¡Refréscate! ¡Refréscate! ¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin estamos a viernes. Yo estaba deseando. Sé que en casa también estaban deseando. Sé que además teníamos un interés especial. ¿Por qué? Porque durante toda la semana hemos ido haciendo pruebas. Y claro, cuando uno hace pruebas, pues tropieza, se cae, se equivoca, innova, inventa. Vamos todos aquí estrujándonos la cabeza y espero que estén haciendo lo mismo en casa. Porque al final, ¿qué hacemos? Si no, nos aburrimos, ¿no? Pues nosotros aquí en Televisión Murciana y en Refrescate no nos aburrimos nunca. De hecho, hemos repartido a nuestros compañeros por la región de Murcia, como solemos hacer. Y nos vamos a ir. En primer lugar, les voy a enseñar simplemente una estampa para que ustedes la vean. Fíjense, fíjense qué bonita está nuestra ciudad, qué bonita está la catedral, que se ha ido hasta allí nuestro amigo Jorge, que nos lo está enseñando todo, que se ha ido a la Filmoteca Regional, que se está paseando ahora mismo por el centro de la ciudad y luego veremos qué tiene que contarnos. Pero nosotros nos vamos a ir a recorrer junto a Rocío Manzanares lo que ella nos vaya mostrando. Rocío, sé que esta mañana estás en el campus tecnológico. Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién me vas a enseñar? Buenos días, Azucena. Nos hemos venido hasta Gatea, en Murcia, para conocer un poquito más a fondo los talleres que aquí se imparten, desde robótica hasta programación de videojuegos, incluso vuelo con drones. Tenemos aquí a Paco, que es quien dirige este sitio. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, cuéntanos un poquito cómo funcionan estos talleres, ¿qué es lo que se pretende conseguir de los alumnos? A ver, lo que nosotros tratamos de conseguir es que ellos tengan un mejor conocimiento del futuro que les va a venir, ¿vale? Lo que ahora nos parece muy futurista, una gafa VR, drones, impresión 3D, eso para ellos va a ser el día a día. O sea, queremos que aprendan cosas que realmente sean para su día a día de trabajo en un futuro. ¿Cuál es el curso, bueno, o el taller que más, como que se pide con más frecuencia, que más disfrutan los niños? A ver, nosotros tenemos distintos talleres y todos los días se hacen todos los talleres o parte de los talleres, cada día hacemos cuatro, ¿vale? Tenemos gafas VR, que es en el que estamos ahora mismo, pero también en el taller más allá hacemos drones, es decir, unos días se hacen gafas y otros días se hacen drones. Entonces, hacemos también robótica, impresión 3D, hacemos algún escape room, programación de videojuegos, como bien has dicho, vamos cambiando para que no sea monótono. No es que unos se demanden más que otros, sino que los hacemos todos, ¿vale? Y si un niño, bueno, jóvenes, porque es hasta los 18 años, quieren inscribirse, ¿cómo deben hacerlo? Pues nada, en nuestra página web hay un enlace al principio, en amarillo, por ejemplo, inscripción de las actividades, nada, ahí lo pinchan, rellenan el formulario y muy facilito. Pues muchísimas gracias. Bueno, y enseguida conectamos porque tenemos una sorpresilla que nos van a mostrar, bueno, Paco y los alumnos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nosotros lo que vamos a hacer es continuar con nuestros directos y nos vamos desde el Centro Tecnológico a ver dónde encuentro. Aquí tenemos a nuestro compañero Fran Blanco, que lleva toda la semana preparándose para esta intervención en directo con nosotros. Fran, compañero redactor del periódico digital económico referencia de la región de Murcia, murciadiario.com. Cuéntanos, ¿cuáles son las noticias económicas más importantes? Lo que debemos tener todos presentes, porque parece que hablamos de tecnología, de empresa, de innovación y decimos, pues igual eso no va conmigo. Pero sí, porque todos queremos tener dinero en el bolsillo. Cuéntanos, que me lío yo sola, Fran. ¿Qué es lo que tenemos? Muy buenos días, Azucena. Aquí estamos desde la oficina de la redacción de murciadiario.com, el periódico, como tú lo has comentado, referente en la actualidad económica y empresarial de la región de Murcia. Lo que tú decías, estabas deseando conectar en directo con el programa Refrescate, porque estábamos toda la semana intentándolo, pero al final, por H o por B, no hemos podido hacerlo. Te cuento ya mismo las primeras noticias más refrescantes que tenemos en cabecera en nuestro periódico. Tenemos una buena y otra un tanto preocupante. Empezamos por la buena, si te parece. Y es que las exportaciones en las empresas metalmecánicas se incrementaron y rozaron los 1.000 millones el año 2021, que es muy importante para la región, pues son un pilar fundamental de la industria murciana. La otra que es un tanto preocupante tiene también que ver con las empresas, y es que en el mes de mayo se registraron solo 198 creaciones de empresas en la región de Murcia, un 27,7% menos que el mismo mes del año 2021. En la tasa interanual, la región de Murcia es la comunidad en la que más se ha reducido. Pero fíjate que... Es un dato un tanto preocupante. Es un dato importante e interesante porque al final son casi 200 empresas que se han creado en la región de Murcia. Fíjate que hay 200 sueños detrás de eso. 200 personas o 200 equipos trabajando y poniendo interés. Me encantará saber día a día lo que ocurre con todas ellas, Fran. Por supuesto, Azucena, y también todos los puestos de empleo que seguro que han generado esas empresas, que son casi 200, lo que tú decías, son bastantes y aún así se han reducido para que veas el nivel del tejido empresarial de la región de Murcia. Antes de despedirme, Azucena, ya que tengo la conexión, pues quiero aprovechar para refrescarte la memoria que tenemos newsletter diaria. De lunes a viernes es tan fácil como meterte en murciadiario.com, introduces tu correo electrónico gratuitamente. Cero euros te cuesta. Mete tu correo electrónico y todos los días de lunes a viernes te mandamos por la mañana, bien tempranito, a las seis y media de la mañana, las noticias más refrescantes del día anterior. Murciadiario.com tiene newsletter. No os olvidéis. Muchas gracias, Azucena. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Ya sé yo que todas las mañanas amanezco con esa información bien fresquita y bien importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, Fran. Hasta luego. Perfecto, volvemos a plató. Nosotros seguimos en directo. Me encanta que vamos introduciendo a todas las personas que habitualmente no están acostumbradas a estar en la televisión. Fijaos, os voy a empezar a hablar de tú, ¿vale? Porque yo quiero que esta relación entre nosotros sea una relación cercana. Estamos saliendo ahora mismo en directo en televisión murciana, en la TDT de toda la vida, que con el mando a distancia seguramente alguien ha dicho ¡Ay! ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? ¿Qué son las doce? O por la noche que Juan Vázquez también nos pone a deshoras. Y a mí me encanta. Pues a toda esa gente que nos ha sintonizado con el mando, gracias. Pero a los que están en redes sociales, también muchas gracias. Porque hoy día la vida sucede a través de Internet. Y no podemos obviar esto. Por eso nosotros estamos intentando adaptarnos a esas tendencias. Y para eso lo que hacemos es tener con nosotros a invitados como el que hoy les voy a presentar. Javi o Javifus, como lo conoce todo el mundo. Javi Fuster, muy buenos días y bienvenido a Refrescate. Buenos días, buenos días. Es un placer estar aquí, de verdad. Contentísimo. Estas cosas me encantan, te lo juro. ¿Te gustan estas cosas? A ver. No, de verdad, totalmente. Yo, para que todo el mundo esté, estará en casa diciendo Javifus, ¿qué nombre es ese? ¿Qué nombre es este Javifus? Javifus viene de Javi. Y yo tuve un dilema hace un tiempo en Instagram, con cambiarme el nombre, que siempre todo el mundo dice, me pongo este, el otro. Sobre todo cuando eres más pequeño, más adolescente y tal. Y claro, yo quería Javifus, pero con V, porque yo soy Javifuster. No había con V, no estaba disponible. Entonces me dio como la venada en la cabeza de decir, lo pongo con B y así es algo como distinto, que llama un poco la atención. Y sí es verdad, porque todo el mundo me conoce como Javifus con B y se queda como esa cosilla de decir, mira este, blanca gracioso, ¿no? Sí, sí. Siempre con la tontería. Y así fue. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Javifus, que probablemente en casa lo hayan encontrado o les ha saltado de repente. Oigan, esto lo tienen que seguir, porque está en TikTok arrasando con todo. Y ojo, que esto nos va a dar mucho que hablar, porque claro, yo te sigo como Javifus, pero ya al decir Fuster y saber de lo que hablas, pues seguro que esto se presta a bromas. Y se relaciona muchísimo, se relaciona muchísimo. Javifus, ¿de qué hablas en TikTok y cómo has conseguido esa incipiente fama por la que ya todo el mundo te reconoce? Pues yo me dedico en TikTok, bueno, trato de hacerlo, mejor dicho, de signos del Zodíaco y astrología en general. A ver, a ver, mi cometido en primer lugar era hacer un contenido muy cercano, sobre todo a gente joven, porque el tema de astrología siempre ha sido muy difícil de entender. Yo he leído libros y como que mi cometido era hacerlo fácil, hacerlo sencillo y que la audiencia, o sea, mi audiencia, estuviera cómoda con lo que yo dijera. En plan, ya sea de horóscopo del mes o un vídeo puntual. Entonces, por ahí van un poquito los tiros. Y nada, tema de horóscopos mensuales, los signos, por ejemplo, que se enamoran más rápido, curiosidad esa, sí. O qué personaje de aquí no hay que envívar es según tu signo, o de la que se avecina. Series españolas, en plan, por ejemplo, sale una en Netflix, pongamos Élite, los Bridgerton, pues intento asociar un signo al personaje. Entonces, a la gente se le encanta porque, claro, es, jo, me identifico un montón con este personaje que es mi favorito, tal. Y yo, ole, cumplido, ¿sabes? Esa es como la cosa que yo tengo ahora. ¿Y cuándo arranca esta inquietud? ¿Cuándo dices, porque de formación, qué eres, a qué te dedicas? A ver, yo soy periodista, soy periodista ya terminado, entonces yo cuando estaba en cuarto de carrera, coincidió también con la época un poco COVID, de que cerraban las comunidades, estaba todo tan difuso que era bastante complicado. Y yo venía de un Erasmus también, entonces, claro, mi cabeza estaba como súper perdida porque no sabía qué hacer. O sea, me encantaba el periodismo y el mundo de la comunicación en general, pero como que me faltaba algo. Entonces dije, ¿por qué no empiezo en TikTok? En plan, así como un poquillo como de broma al principio. Y fui subiendo vídeos y... ¿Qué fue lo primero que subiste? Pues lo típico de algún baile o algún tren con mi madre, creo que era con mi madre, además, pero eso era como la tontería como todo el mundo hace. Hasta que de repente me dio por subir signos del Zodíaco porque veía que en España no se nos hacía tanto y faltaba como esa chispa, ¿no? Y yo quería adaptarlo a mi forma de ser, a como hacía yo las cosas. Entonces fue subir un vídeo, me funcionó un montón. A lo mejor eran 100.000 visitas, pero para mí por aquel entonces era como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué cuántas visitas tienes al día? A ver, claro, que la gente más o menos diga... Que depende muchísimo de qué tipo de vídeo suba, pero normalmente cuando hago horóscopos o algo muy en concreto que sé que a lo mejor funciona, tema del amor, porque todo el mundo nos preocupa, yo que sé a lo mejor un millón, dos, tres, en un solo vídeo, que es muchísimo, o sea... Al final, fíjate qué barbaridad, un millón de personas viendo un contenido que has creado en casa. En casa, o sea, en mi habitación con mi aro de luz y ya está, es que no hay más. O sea, mi setup es estar en mi habitación, perdón, con mi aro de luz y ya está, no tiene más. Entonces, Javi, ¿y cómo llegas al mundo de la astrología? Porque un periodista al final, fíjate que entramos en terreno pantanoso, un periodista busca la verdad, la objetividad, las cosas tangibles para intentar contarlas. Y sin embargo, el mundo de la astrología es un mundo muchísimo más... Muy amplio. ...etéreo, ¿no? Totalmente. Es muy complicado poder decir con certeza algo. Claro, claro. ¿Cómo llegas ahí? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, siempre he pensado que un periodista tiene que dedicarse como a todo en concreto y tiene que saber de todo. Y se tiene que especializar en algo. A mí me lo han enseñado así, me lo han hecho ver. Entonces, cuando... Bueno, una cosa que me gusta mucho, el tema de la astrología, pues digo, venga, voy a intentar dedicarme a esto, voy a echarle horas a ver cómo va. Y surge, la verdad, desde que era muy pequeño. Yo he sido muy creativo, muy soñador, muy fantasioso. Desde pequeñito siempre estaba haciendo con mis primos y con mis primas. Venga, escuela de magia. En plan, siempre he sido como muy... Venga, alba, la la, ¿sabes? Entonces, la cosa surge de ahí. Y también porque por parte de familias son también muy místicos. Entonces, siempre he tenido eso muy cerca, muchos libros. Lo típico de cuando hay embarazos, el péndulo se va a ser niña, niño. ¿Y te ha funcionado? A ver, no me acuerdo. Es que esto hace mucho tiempo. Pero como que tengo la imagen en mi cabeza del péndulo, hacer así, venga, niña, ole, ole, tal. Entonces, yo creo que viene de ahí. Y también porque yo me interesaba. Yo me interesaba y también en pandemia, es cierto, que yo empecé a documentarme mucho sobre libros, vídeos que me apasionaban, tema de mitología, todo eso me encantaba. Entonces, dije, venga, sigue, sigue, sigue y a ver hasta dónde llegas. Y así fue como en TikTok, empecé con un granito de arena y hasta ahora que es como ya, como el Mare Magnum, que muchas veces me cuesta como gestionarlo, ¿no? Claro, tiene que llegar un momento en el que sea abrumador. Si la gente, que no gestionamos esas comunidades tan brutales de seguidores, hay veces que nos pasamos el día que dices, déjate el móvil, déjate ya el móvil. ¿Tú qué vives? ¿Con el móvil pegado al brazo? Con el móvil pegado. Intento que no porque al final me consume mucho porque, claro, tienes que estar, si eres poniendo mensajes, si ver qué vídeo subo mañana porque si no subo nada ya me siento culpable. ¿Y te genera ansiedad? Mucho, mucha, muchísima. Y sobre todo cuando a lo mejor tengo también que hacer los horóscopos de la semana, que tengo que hacer los días antes, planificarlos, subirlos. Es como al final un trabajo, es que es un trabajo y es tu dedicación y tienes que cumplir porque tienes un público detrás que está esperando a que lo subas, a que hagas o deshagas. Y si no lo haces, ¿por qué no lo has subido? ¿Por qué no lo has subido? Claro, y si no lo haces, además de que el público empieza, primero te lo echará en cara. Y yo me siento culpable, porque claro, como que tengo ya la necesidad de hacerlo, pero no porque tenga que hacerlo, sino porque también yo debo cumplir. Al final si he empezado esto, quiero acabarlo bien y quiero seguir un recorrido que al final también me haga sentirme cómodo. Entonces yo siempre intento hacer mis pautas, mis horas de decir, venga, grabo, subo mañana esto y esto. O elijo este día porque me viene mucho mejor, yo aviso. Entonces yo la verdad que tengo bastante libertad en cuanto a subir contenido y me respetan bastante, no me insultan ni muchísimo menos porque muchas veces en plan… Claro, ¿te salen trolls directamente? Totalmente, en plan, no he subido mi signo, me has dicho esto y no me convence, y tal, y los típicos de ahí, no sé qué. Pero bueno, la verdad que yo cero problemas con eso porque estoy bastante tranquilo en ese aspecto. Vamos a tocar varios temas con Javi, pero uno de ellos es acerca de las posibilidades, porque ahora le preguntas a cualquier adolescente que quiere ser de mayor. Y yo te diría que un porcentaje muy alto te dicen, es que yo quiero ser youtuber, streamer, influencer. ¿Se puede vivir de esto? Yo creo que si le echas horas y sobre todo tienes mucha dedicación y eres constante, se puede vivir. Es muy complicado y vives muy pocos, quiero decir, te tienes que buscar algo muy puntual y explotarlo al máximo para poder vivir. Yo siempre lo que digo es que tú te tienes que formar y en base a eso tú puedes ya dedicarte a otras cosas y si te funciona y quieres apostar por eso, adelante. Pero yo sí es cierto que aún dedicándome al mundo de la astrología, TikTok que me va fenomenal, Instagram y demás redes sociales… Vamos a enseñarlo, mira, lo voy a enseñar, sí, sí. En plan, no he dejado de, en plan, como estudiar y formarme, en plan, sigo haciendo lo que me gusta, periodismo, publicidad, comunicación, marketing, porque al final esto quién sabe lo que va a durar. En plan, sabemos que la astrología pues lleva mucho, muchísimo tiempo con nosotros, que no es de ahora ni de 20 años para atrás, sino que lleva, vamos, desde la Grecia clásica te podría decir y muchísimo más. Pero igualmente, yo siempre quiero tener como un seguro. Yo sigo y ya está que esto, pues ya está, yo te quiero decir. ¿Y tú te has formado en astrología? Evidentemente. La verdad que he tenido mucha suerte porque a raíz de empezar también es cierto que he conectado con mucha gente que hace mi contenido y nos ayudamos mucho. En plan, esto, esto, me pasa a lo otro. También es cierto que cuando hice el libro… ¿Pero qué te pasan, qué te pasan? Oye, que la luna esta semana está sobre Júpiter, ¿no? O hoy tenemos luna nueva con esto, este signo, mira esto, ¿qué va a pasar esto? Y nos cambiamos información. O fíjate porque hay que tener cuidado con esto. Entonces está guay porque tenemos como una comunidad pequeña con creadores de contenido de astrología que me llevo muy bien y aprendo cada día. Y lo que me voy formando, sigo leyendo y sigo investigando. Es que, a ver, este mundo avanza y entonces o nos ponemos por delante o si no nos come, quiero decir. Sin duda alguna. Bueno, y hoy además nos has traído esto. El librito. El librito. Enséñalo, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo conozca. Ahí, ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ese libro? Es que ya has escrito tu primer libro. A ver, la verdad que esto es para mí como el sumo de periodistas, no escribís tu libro. Ya sea de astrología, sea como… Pues del tema que sea, da igual, pero cuando me lo propusieron que fue al poquito de empezar en TikTok, porque yo empecé sobre noviembre de 2020. Y hablamos que el libro me lo propusieron sobre febrero de 2021. Muy rápido. Cuatro o cinco meses, sí, cuatro o cinco meses. Entonces, claro, yo cuando vi un correo que además me lo escribió Planeta, yo dije, no puede ser, no puede ser, esto ya me están estafando porque yo soy súper en ese sentido. Y la verdad que al final se dio súper bien y fue un año en plan de trabajo, con su más y su menos, porque también yo, soy sincero, me cuesta mucho escribir muchas veces porque tengo que estar inspirado. Pero si no estoy inspirado no puedo escribir, en plan los horóscopos o crear contenido, tengo que estar como en mi zona de confort y empiezo, pum, 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 pero con eso, con todo en la vida. Y la verdad que es fenomenal. Y en este libro puedes encontrar, pues, un manual de astrología básica. En plan, si tú no tienes ni idea de ciertas cositas de, por ejemplo, tu signo solar, que cuando tú naces el día, el ascendente, el lunar, compatibilidades, cuando a lo mejor también te dices, ay, que con este leo me llevo fatal, y tú te quedas en plan, ¿pero por qué? Con este leo me llevo fatal. Claro, es que son cosas que a lo mejor, pues, yo digo, con este maripuri... Claro, que me llevo fatal. Y tú dices, ¿pero qué estás diciendo? Claro. Y entonces aquí como que resumo muy mucho cada cosita, pero de una forma muy didáctica, muy comprensible, porque yo he leído cada tormo hablando mal, que es que te juro que no podía. Entonces, yo dije, venga, si hago un libro y me lo proponen, estoy ya pensándolo mucho antes de que me llegara el correo, quiero hacerlo sencillo, quiero hacerlo de tú a tú, para gente joven. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, aquí tenemos, Javier Fuster, Javifus, arroba Javifus, que estará la gente buscándolo ya, diciendo, ¿quién es? ¿Quién es este chaval? Murciano, ¿eres murciano? Murciano, murciano. ¿Quién es este chaval y qué es lo que nos cuenta? ¿Qué esconde tu signo de zodiaco? Todos los secretos de tu personalidad por el tiktoker zodiacal más famoso de las redes. Es mi redactora, que ahí, a ti no, dijo, voy a ponerle esto. Pues yo, si alguien se anima a preguntarnos algo a través de redes sociales, nosotros se lo trasladamos ya en directo. Claro, claro, en plan, la compatibilidad de este signo con el mío o cualquier cosa de esas, que quién sabe. Venga. Cualquier cosa. Como soy yo la que está aquí al frente, o a lo mejor Eva, Eva, ¿quieres preguntar? Como no darse mucho protagonismo, ¿no? Porque cuando lo tiene se le fuma, eso es así. Cuando lo tiene en las manos, no sé cómo lo hacen, pero se le fuma. Y también lo digo por mi padre porque es capricornio y cuando tiene dinero se le fuma. Hay los capricornios, yo también te va aquí a una en mente, ¿eh? Y mi mejor amiga, capricornio, tiene dinero, se le fuma, no sé cómo lo hacen, no sé dónde lo meten, pero te lo juro que es así. Bueno, pues justo antes de entrar en esta entrevista que nos hemos organizado aquí en el tú a tú de Javi y Azu. Sí, de marzo, entonces 100%. Porque la tecnología yo también lo estaba pensando, digo, el horóscopo. Es muy difícil hacer como un vaticinio. Pero está muy denostado el tema del horóscopo. Es muchísimo, sobre todo aquí en España. En Latinoamérica no tanto porque la cultura rollo de la muerte y también así como más, de verdad, más anclado a lo oscuro, a lo mágico, tal. ¿Te lo quitamos? No, no lo pongo así. Más anclado a lo oscuro, a lo mágico, tal. Está más presente en nuestros días. Una misma predicción, por ejemplo, una predicción para un signo vale para todos. Ajá. Y eso es lo que la gente se apoya para decir que la astrología es como la gran mentira del siglo XXI cuando lleva más años que las dos, pero... Vale. Con razón de... Que nunca me he planteado yo organizar... Aries va a estar con cáncer y me llega una vez. Y yo decía, pero mi vida, ¿qué voy a hacer yo, sabes? Porque yo estoy ya bastante lejos como para decirte lo que tienes que decir a tu pareja. Cosas como esas, en plan, parecen tonterías, pero yo de verdad cada día tengo un caso nuevo de si mi pareja viene, si una persona de mi pasado acaba de volver. La verdad que es interesante porque la verdad que no me aburro, ¿eh? No, claro. He elegido una rama que parece una tontería, pero no me aburro en ningún momento. ¿Y dónde estás? Javi, ¿te podemos seguir en TikTok? Y en Instagram. En Instagram. Y en YouTube, pero en un futuro. Porque ahora mismo como estoy yo solo, que no tengo ayuda ni nada de que me hagan y tal. Pues ya has visto aquí cómo nos organizamos, ¿eh? No, no, claro. Por eso estamos con el mismo nivel en plan esto, lo otro, al momento. Pues eso, únicamente en TikTok y en Instagram. Y ya más adelante YouTube, Twitch, que ahora está muy de moda, como estos rollos directos, rollos podcast. Pero bueno, por el momento ahí estoy. ¿Te reconocen por la calle? He de decir que mi contenido está muy focalizado, sobre todo fuera de España, en Latinoamérica, me siguen mucho más que aquí en España. Aquí falta todavía como un boom en la astrología, he de decir. Pero sí me han reconocido varias veces, en plan, sobre todo de fiesta, porque la gente se la va al pico y ya... Y como que tiene menos vergüenza. Entonces, sí. Y sobre todo chicas, porque las mujeres en eso sí que son más... como más hechas para adelante al horóscopo. Siempre lo ha sido en los diarios, Mujer de Hoy, siempre ha habido tiras de horóscopo, os regalaban cartas. ¿Qué dicen? ¿Tus padres, tu familia? Pues, a ver, al principio, tampoco te creas que era como bueno, porque yo siempre he sido una persona de hacer... Si tienes en mente, se cumpla en base al esfuerzo, trabajo, constancia, que es lo que yo digo para que todo funcione. Bueno, pues como hoy hemos aprovechado para presentar el libro, vamos a recuperarlo, ¿vale? ¿Qué esconde tu signo del Zodíaco? De Javi Fuster, escritor, periodista, murciano... Un poco de todo en esta vida. Y enfocado en la astrología. La astrología básica. Como un manual para las personas que... Que os he dicho antes, y es que nos están mostrando cómo es una impresión en 3D. Aquí podemos ver la máquina, donde la vimos, se está imprimiendo una pieza. Paco, ¿nos puedes contar un poquito qué pieza se está imprimiendo? Bueno, pues la verdad es que es un diseño que han hecho los niños, creo que es un edificio, ¿vale? Y bueno, todos los niños hacen un diseño y luego... En directo hoy en la ciudad de Murcia con nuestra compañera Rocío Manzanares. Nosotros seguimos en directo y nos vamos a despedir pidiéndole algunas recomendaciones. Recomendaciones. Hay que tener cuidado porque el calor nos altera un poco la sangre a todos. Buscamos cosas que en verdad no nos hacen falta. Y hablo sobre todo de amor porque ahora en verano todo el mundo tiene como la idea de... Salgo de fiesta, voy a encontrar al amor de mi vida. Y lo escucho a mil veces. Entonces, de cara a la siguiente semana, que además ya vamos cogiendo la intensidad de Leo y esa energía fueguina que le caracteriza. Cuidado con las apariencias de la gente porque engañan. Sobre todo la semana que viene. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Esto para todos los signos? Para todos. Para todos. Ojo. Y ya para ser un poco más bueno, aunque no debería decirlo, los cáncer, ya que estamos en temporada... La semana que viene su día mágico es el jueves. ¿Su día mágico? Sí. El día mágico es cuando van a tener un día inolvidable que le va a pasar algo muy bueno o que se va a encontrar mucho mejor que, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles. Yo es que tiendo a ser muy pragmática. A mí la ciencia es algo que me fascina. Entonces, claro, tú me dices que es su día mágico. ¿Pero por qué? Porque hay una sinergia entre planetas que coincide con cáncer y la luna también es un exponente que es su planeta regente. Entonces, claro, yo sé más o menos por dónde ubicar el día mágico. Si veo que la luna está en tránsito de miércoles a jueves, te digo ya está. Tú tienes ahora mismo como la fuerza y la energía buena para que el jueves te vaya de lujo. Y siempre la gente está pendiente con eso. Me dice, ¿cuándo es mi día mágico? Dímelo, dímelo. Tengo examen, no tengo tal. Y eso está muy guay. Del mismo modo porque, claro, aquí lo ideal es que intentemos ser positivos. Porque cuando te enfocas en lo positivo... Hay que ser luz. No decimos el día mágico. No. En plan, yo digo el mágico ya quien quiera que piense ya otra cosa. Que descubra el suelo. Que puede ser el anterior o el domingo, no lo sé. Pero yo siempre digo el mágico porque lo malo intento no decirlo. Yo soy bastante negativo ya conmigo mismo. ¿Sí? Sí, sí, bastante, de verdad. En plan, como que no me creo muchas veces en lo que valgo en ese sentido. Es decir, ay, como que me inflijo mucho... Ya me entiendes. Pero bueno, eso. Quitando eso, yo siempre intento ser bastante positivo y decir las cosas como son. Y si tenemos un día mágico, pues aprovecharlo y ya está. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. A ti. Recomendamos el libro. ¿A quién le quieres recomendar el libro? ¿A quién le vendría bien? Pues a las personas que tienen mal de amores para encontrar su pareja perfecta. Y sobre todo a esas personas que se interesan por la astrología o tienen como una curiosidad. Pues que lo compren, que la verdad que está fenomenal. Y lo tienen en librerías, en Amazon, en donde puedan encontrarlo. En todos sitios. En todos lados. Muchísimas gracias, Javi. A ti y un placer. A todos ustedes nos vamos a despedir una vez más. Voy a buscar justo lo que mi compañero Juan nos... Venga, y cuidado que ahora abro los micros. ¡Refréscate! Yo no me los tiene, Javi. No, los tengo cerrados. He abierto. ¿En dónde? ¿No los tengo, Javi? Ya, ya. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Refréscate! 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 ¡Volvemos! Y estamos aquí en directo con nuestro compañero Sergio Rodríguez, cogera murciana que también la tenemos por supuesto preparada. Sergio, ¿qué tienes hoy? ¡Uy! Para acceder a tu vivienda, por ejemplo, hoy te voy a contar qué sucede en una vivienda donde a lo mejor la accesibilidad está bien o no. Lo vamos a ir descubriendo en nuestra conexión, ¿vale? Bueno, pues mira, a priori, bueno, a priori no, es una rampa perfectamente accesible, ¿vale? Y esto me ayudará a entrar a mi casa por la puerta principal. ¡Vamos, vale! Bueno, subo perfectamente, la inclinación ideal. Estupendo, estupendo, ¿eh? Le subo, le subo, estoy llegando. Y nada. Bueno, la puerta está abierta, es llamable a los vecinos, lo dejan abierto todo. Y nada. ¡Uh! Bueno, a mí creo que la rampa la han puesto para el colectivo de los carteros, porque los carteros también tienen derecho a ejercer su trabajo de manera accesible, pero no sirve para nada más esa rampa. Bueno, solo para el galonjón con cuántas escaleras, así echándolo, 20 escaleras a ojo. Bueno, si subes, subes a un patio interior, que te lleva a más escaleras. Pero bueno, para que veas cómo puedo yo hacer este edificio a una vivienda donde debería entrar yo, para que veamos que las personas con discapacidad en su día a día se encuentran viviendas que a lo mejor no tienen esa accesibilidad. Sí, sin duda. Como todo en la vida es buscar recursos, alternativas, y ves que métodos de adaptación podemos conseguir para entrar, ¿vale? Y bueno, yo te voy a hablar de una alternativa que, como verás, te la voy a enseñar, no es la más adecuada. Y nada, vamos por allí. Venga, vale. Mira el garaje. Al menos hay una rampa. Mira, mira, mira la rampa. Sergio, no te veo, no sé si es buena idea, ¿eh? Es que al final, igual un día vamos a tener un accidente. Pues mira, mira, estupenda esa rampa para bajar. Me voy para abajo, ¿vale? Espero que no pase nadie, si no... Bueno, voy para abajo. Ahora lo he hecho con tío para contarte una cosa de esta rampa, ¿vale? Que me parece curiosa. Pero Sergio... ¡Hasta luego! ¡Sergio, Sergio! ¡Oh, qué me pato! Lo quito. Vale, le vamos a dar 10 segundos, 15 segundos. Lo estoy oyendo. Sergio, yo creo que está bien. Por favor, Sergio, confírmanos que está bien. Enseñale a la gente que no has muerto. Bueno, en silla de ruedas ya vas. Que no te has quedado peor. Por favor. A ver. ¿Te has hecho daño en el brazo o algo? ¿Todo bien? Como ya has visto anteriormente, es inaccesible, ¿vale? Entonces, siempre hay una fórmula para entrar. Y mira, 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 mira. Por aquí no entro. Por aquí no entro por esta rampa. Pero te voy a contar la mecánica que hemos ideado. Porque siempre he intentado buscar una solución para acceder a los edificios. Y mira, aquí tengo una escalera que la está enseñando Bali. Cuidado. Cuidado que el espacio es reducido y hay muchos baches. ¿Vale? Y entonces, esta es la escalera que tengo que salvar. Y bueno, para salvar la escalera, ¿qué mejor que un salvar escalera? Nada, aquí te enseño mi plataforma que todos los días hace posible que yo pueda salir de este edificio. Tengo mi llave y voy para arriba. Qué bien. Bueno, esta es tecnología de última generación, ¿vale? Sí, bueno, tecnología punta. Para que veas lo que tardo yo de salir de mi casa porque no hay un ascensor en la puesta principal. Sin prisa, ¿no? Así te la estoy contando y la accesibilidad pues así. Tiene que evolucionar y todo eso. Nada, yo a mi ritmo, ¿vale? Te dejo con tu programa. Vale, Sergio. Pues gracias. Que te lo pases bien, que disfrutes, que te voy a contar yo. Que nos veamos, que lleves cuidado también. Porque te estoy viendo que te estás viniendo arriba con este tema de coger a murciana. Y ha habido un momento que de verdad hemos sufrido aquí, ¿eh? No sé yo si en un momento dado vamos a tener algún accidente más. Sigo teniendo en plato conmigo a Javi Fuster, que es nuestro astrólogo del día, nuestro estreditado. Ha traído su libro. Nos íbamos a despedir hace un rato, pero nos hemos ido, nos hemos liado. Con la tontería. Y lo que vamos a hacer es despedirnos con unas imágenes de antes de que tú nacieses. ¿En serio? Me has dicho que tenías, ¿cuántos años? 23. 23, pues justo del 99. Nos vamos hasta el año 99. Justico. Lo que pasa que yo creo que esto no lo vivirías como se está viviendo hoy día. No, obviamente. Estamos en pleno San Fermines, lo sabe todo el mundo. Nosotros lo que queremos es recuperar imágenes antiguas y poner en valor todo lo que en televisión murciana se ha ido grabando durante muchos años. Ahí teníamos a nuestro invitado. Nos vamos con todos ustedes y lo que vamos a hacer es recuperar las imágenes de los encierros de Blanca del año 1999. Hace 25 años. Imagínate que dentro de 25 años recuperamos esta entrevista. Esperemos que sí. Estarás con pelo todavía, un poco más mayor. Un pelín, un pelín, un pelín. Y lo veremos juntos con todos ustedes. Pues lo dicho, nos vamos. Vamos a recuperar estas imágenes de los encierros de Blanca. Que he dicho yo que eran del 99, pero no. Son del año 2001. Aquí ya tenía dos años. Estaba más hecho. Yo estaba ya... Año 2001. Todo el que estuviese en Blanca por aquel entonces, pues podrá buscar caras conocidas o a lo mejor verse a sí mismo hace unos cuanticos años. Nos despedimos con estas imágenes en Refrescate probando cosas nuevas. Que es lo que les hemos contado que nos gusta hacer en Televisión Murciana. Estamos en la Murciana. No se pierdan de nosotros. Chao. ¡No me james! ¡No me james! ¡No me james! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Qué guay! ¡Qué fenomenal! ¡Vimos de Murcia! ¡No tengo que buscar debajo de tu cuenta! No, si al final tendré que quitarme. ¡Esta con la puerta y se sube dentro! ¡Ahí se me james! ¡No 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 me james! ¿Se puede poner aquí, no? ¿Se puede poner aquí? 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 ¿Se puede poner aquí?